El Kun Agüero será baja por tres meses. El delantero argentino que salió por un dolor en el pecho, que luego darían a conocer que fue una arritmia, en el partido del Barcelona contra el Alavés, estará afuera de las canchas 90 días. El equipo culé sacó un comunicado informando sobre la situación del argentino diciendo lo siguiente. El jugador Kun Agüero ha sido sometido a un procedimiento diagnóstico y terapéutico a cargo del doctor José Prugada. Es baja y durante los próximos tres meses se evaluará la efectividad del tratamiento para determinar su proceso de recuperación. Gracias por ver el video.